Porque hay gente que no declara porque no quiere, pero mucha gente no declara porque no sabe que le toca declarar. Los servidores públicos del gobierno entrante y saliente tienen hasta el próximo 30 de julio para presentar sus declaraciones patrimoniales. Los artículos 240 de la Constitución de la República y 3 de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos obliga a los funcionarios de alto nivel a dar cuenta sobre su probidad. En función de lograr que el mayor porcentaje posible de personas y de funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo rindan su declaración de probidad antes del 31 de julio. Son 90 titulares entrantes los que deben cumplir con la obligación legal y 106 de la administración anterior. En el caso de los que han sido nombrados por el señor Presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, el primero de junio, el plazo se les vence el 31 de julio. También hacer un recordatorio a todos los servidores públicos que cesaron de la administración anterior del presidente Funes que el plazo de los 60 días se les vence el 30 de julio. Los titulares están obligados a reportar los nombres de jefes internos, quienes también deben presentar sus declaraciones juradas. En total suman más de 28 mil. De lo contrario, podrían ser sancionados. Manifestarles que el incumplimiento de esta obligación pues trae como consecuencia una multa pecuniaria, pero la idea no es multar a un servidor, la idea es promover esa cultura de presentar la declaración de patrimonio como un acto de transparencia. El gobierno central, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana y del órgano judicial, formuló un llamado a sus titulares y directores de autónomas a cumplir con la obligación legal en los tiempos establecidos.